Música Allá en lo alto de las montañas, junto al cielo cerquita de Dios Hay un pueblo de gente y casa, que da de orgullo, de fe y de amor Segundo cerros cual sentinela, de la victoria hacen la señal Que con ladera esperende florece, la vida activa y primavera Gutiérrez, 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 cual verde sueño Duerme al arrullo del Tahuaté, bendice Virgen del Carmen, tu pueblo Es el anhelo del peligro Gutiérrez, 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 inmensa gloria Casa al oriente, cundina marqué Hay en tus hijos de bello sentimiento Orgullo grande, yuntí verosé Música Su bella historia lleva grabada, de grandes sombras, vida y esplendor Corren tus venas sangre bravía, y al centro huisa de esta región Y su hermosura brota en los campos, de siete cueros del lila color Y de su tierra fértil el hombre, recibe el pan de Dios bendición Gutiérrez, 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 cual verde sueño Duerme al arrullo del Tahuaté, bendice Virgen del Carmen, tu pueblo Es el anhelo del peligro Gutiérrez, 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 inmensa gloria Casa al oriente, cundina marqué Hay en tus hijos de bello sentimiento Orgullo grande, yuntí verosé Música Música